Mi nombre es Oliver Oliveros, pertenezco a la Dirección General de Planificación del Sistema Eléctrico. Tengo 36 primaveras conmigo encima, llevando experiencia con una condición. Me refiero a mi síndrome de Asperger. Hasta ahora en la familia Corpuelé han puesto la atención correcta sobre las personas con discapacidad y las personas con alguna condición. Están haciéndole ver la fortaleza que tienen cada persona, tomando en consideración las limitantes que puedan tener. La primera idea es que el ambiente sea el adecuado, no solo de forma física, sino también cultural y también social. Mucho se ha hecho para que en este país haya aceptación de las personas con discapacidad, sino que haya también un llamamiento al resto de la gente para considerar a las personas con discapacidad solo una persona más como nosotros, que tiene una forma completamente distinta de entender las cosas, de afrontar las cosas y de simplemente lograr lo que se propone. Es lo que yo veo que están tratando de colocar como cuerpo dentro de este programa. ¡Gracias!